Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a seguir adelante con los eicosanoides, vamos a ver sus funciones. Entonces, casi todas las células de los mamíferos, excepto los glóbulos rojos, producen prostaciclinas, tromboxanos y leucotrienos, llamados eicosanoides, ¿vea? Los eicosanoides, lo mismo que las hormonas, ejercen efectos fisiológicos importantes, actuando en concentraciones muy bajas, ¿vea? Las respuestas inflamatorias, sobre todo cuando afectan las articulaciones, generan artritis reumatoide en la piel psoriasis y también puede actuar en los ojos. La reacción anafiláctica, llamada lenta, también intervienen estos eicosanoides, la producción de dolor y la fiebre intervienen eicosanoides, la regulación de la presión sanguínea, la inducción de la coagulación sanguínea, también están involucradas estas moléculas. Bueno, básicamente, como hemos dicho en el video anterior, ¿verdad? Todo deriva del ácido araquidónico, un ácido graso que está en fosfolípidos de membrana, el cual es liberado, fosfolipasa 2, en fin, hemos hablado todo esto. Este ácido araquidónico va a ser transformado por medio de las prostaglandinas sintetasa y de ahí por las otras moléculas, como la monoxigenasa, las lipoxigenasas, que crean los leucotrienos, la ciclooxigenasa, las prostaglandinas, la lipoxigenasa y la lipoxigenasa 15. Bueno, el tromboxano A2, casi todos los tejidos pueden sintetizar los productos intermediarios e inestables denominados endoperóxidos cíclicos a partir de la ciudad de aquidónico. Este, en el pulmón y el vaso pueden sintetizar toda la diversidad de sustancias señaladas anteriormente, ¿verdad? Las plaquetas carecen de enzimas para sintetizar prostaglandinas, sólo cuando, sólo cuentan, perdón, con tromboxano, sintetasa y producen una cantidad elevada de tromboxano A2. El tromboxano A2 actúa como potente agregante plaquetario y va a su constrictor. Su principal función biológica es participar en la hemostasia, es decir, en los procesos de agregación plaquetaria y coagulación. En el sistema respiratorio, el tromboxano A2 es un broncoconstrictor. Las prostaglandinas son mediadores naturales de la inflamación, efectos, tienen efectos sobre la prisión sanguínea, vasodilatación, prostaglandina E, prostaglandina A y 2, vasoconstricción, tromboxano A2, respuesta febril hipotalámica, también actúa la prostaglandina E, produce fiebre, el control de actividades reproductivas, actúa la prostaglandina E y la F, la inhibición de la secreción gástrica, la prostaglandina E, efectos sobre la agregación plaquetaria, proagregantes, prostaglandina E y tromboxano A2, antiagregantes plaquetarios, prostaglandina I2. Esto que no se olvide porque es pregunta de examen común en bioquímica médica. La lipoxigenasa es una dioxigenasa, cataliza la incorporación de dos átomos de oxígeno para generar el hidroxiperóxido alílico, requiere una proteína activadora integral de membrana, presenta dos actividades, actividad de dioxigenasa genera 5 hidroxiperóxidos y la actividad de deshidratasa generando leucotrino A4. Los leucotrinos son sustancias de la reacción anafiláctica lenta, producen contracción del músculo liso a nivel bronquial, traqueal e intestinal, aumenta la permeabilidad capilar, producen edema. El leucotrino B4 median reacciones alérgicas de hipersensibilidad y regulan la quimiotaxis de neutrófilos e eosinófilos y la degranulación de polimorfos nucleares. En el aparato digestivo hay contracción muscular, náuseas, vómitos, diarrea con prostaglandina F2, tromboxano, W, leucotrinos, hay citoprotección gástrica con la prostaglandina I2, la prostaglandina E2. Aquí es importante porque esta citoprotección también está dada por una prostaglandina sintética que se llama Citotec, de la cual hablaremos más adelante, que se utiliza para abortar en la actualidad. Hay una regulación de flujo sanguíneo y la acidez gástrica por medio de prostaglandina I2. En el aparato respiratorio producen broncoconstricción, el leucotrino 4, el leucotrino D4, el E4, se encuentran en concentraciones altas en pacientes asmáticos, hay producción de moco respiratorio, en el sistema renal estas prostaglandinas producen vasodilatación y son importantes porque en la prostaglandina I2, ya les dije que se parece mucho al Citotec. Esa vasodilatación que producen puede ayudar a regenerar el hígado, digo el riñón, perdón. Antiinflamatorios, se utilizan antiinflamatorios no esteroideos como los llamados AINES, como la aspirina, son inhibidores de la ciclooxigenasa o de la COX, son selectivos para cada una de las isoformas, de las ciclooxigenasas, inhiben preferente la COX-1, ¿sí? Los antiinflamatorios esteroides poseen una gran actividad antiinflamatoria, por ejemplo la hidrocortisona y el cortisol, su efecto está mediado por dos acciones fundamentales, inhiben la actividad de fosfolipasa 2 ya que estimulan la expresión de un inhibidor, de un gen inhibidor que se produce en el citoplasma, ¿verdad? Y va y se pega a la fosfolipasa 2 y la inhibe, impidiendo la liberación del ácido araquidónico. Si le inhibimos a la fosfolipasa, inhibimos el ácido araquidónico, inhiben la producción de mediadores intercelulares como la interleucina y otras citocinas. Aquí está el Citotec, se conoce como misoprostol, se utiliza como abortivo, dado que produce severas contracciones uterinas que pueden producir hasta ruptura uterina y graves problemas al producto, ¿verdad? Generando su muerte. Entonces se utiliza como un abortivo y pues es agresivo, ¿verdad? Con el cuerpo humano y con el útero. El misoprostol es un fármaco de síntesis análogo a la postaglandina E1, activo por vía oral, primero de una nueva clase de antiulcerosos. Se creó primero como un fármaco para proteger la mucosa gástrica, sin embargo se le descubrió su efecto sobre el útero y se usa como abortivo. Y eso es todo, jóvenes. Estas son las postaglandinas. Por favor de estudiar los olivos de bioquímica. Nos vemos en el siguiente video. Que pasen buenas tardes, buenos días, buenas noches.